Hombres de traje, cientos de gráficas, computadoras, teléfonos celulares y sobre todo gritos de compro o vendo. Mil veces hemos visto estas imágenes de ejecutivos haciendo operaciones en los mercados mundiales. Pero ¿qué son las bolsas de valores? Se trata de organizaciones privadas que brindan un marco para que sus miembros, los corredores de bolsa, compren y vendan títulos de deuda, acciones de compañías u otros instrumentos financieros. Son un lugar donde se hace el nexo entre quienes necesitan dinero y quienes están dispuestos a prestarlo o invertirlo a cambio de una determinada ganancia. En las bolsas se operan dos tipos de instrumentos financieros. Los títulos de renta fija son papeles de deuda emitidos por gobiernos o empresas que necesitan dinero y que están dispuestos a pagarle un interés a quien se los dé. Por lo tanto, en este caso, el inversor está prestando su dinero a cambio de recibir una ganancia. Estos títulos de renta fija, comúnmente llamados bonos, pueden ser de distinto plazo y también pueden ofrecer distintas opciones de pago de intereses. Los bonos con cupón pagan un interés de manera periódica contra la presentación de ese cupón. Pero también existen los bonos cupón cero que no pagan intereses periódicamente, sino que se adquieren a un menor precio del que se les pagará al momento del vencimiento. Por otro lado, tenemos los títulos de renta variable, cuyo mayor exponente son las acciones de las empresas. A diferencia del caso anterior, cuando un inversor compra acciones de una compañía, se está convirtiendo en propietario de una parte de esa empresa. Va a recibir pagos, llamados dividendos, cuando la compañía dé ganancias y decide repartirlas entre sus accionistas. La inversión en acciones también puede rentabilizarse si el inversor logra venderlas en el mercado de valores a un precio superior al que las compró. Por ejemplo, en el caso de Apple, se podían comprar acciones a 60 dólares en el año 2013. Hoy ya valen 144. Cualquiera de nosotros puede invertir su dinero en las bolsas de valores, pero no alcanza a contener ganas. Hay que contactarse con algún intermediario que tenga los permisos para operar con estos títulos de renta variable o fija. Puede ser un banco comercial, una sociedad de bolsa o algún fondo de inversión. Gracias por ver el video.